ella cree que no necesita de un hombre para salir adelante y aquí estoy yo pero mientras pero mejor es hacerlo con alguien si la posina por ejemplo tomando un cafecito si puede ser un café elegante esos son los hombres de ahora un cafecito no como ahora que te invitan a tomar no yo no 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 me gusta si pues es algo vital es algo fundamental todos tenemos ¿y dónde podemos tomar un café por aquí? ¿usted me lleva donde me llevaría usted? no sé no sé que donde venden café pero tienes aquí de Chone si, sino que yo casi no salgo, sin hablar de mi casa, de estudiante, responsable ¿y por qué no salgo? porque, no sé cuando yo venga aquí a Chone lo voy a venir a ver a usted ya está bien, no te dame mi número, sí ya, sí me da oportunidad oye, ¿usted tiene intro? sí, sí tengo ¿y cómo está en el intro? en Instagram estoy como Marie Vélez ¿María Vélez? Marie, Marie, me llamo Marie ¿y su apellido cómo? Vélez ¿y su apellido? Chávez ¿y con quién vive usted? con mi familia pues ¿pero con quién, mi mamá, mi papá? con mi mamá, con mi hermano y con mi abuelita ¿y su papá? mi papá no vive conmigo, vive en otra parte ¿en otra parte de aquí en Ecuador? no, él vive en el extranjero ¿en qué parte? Francia ¿ah, y si manda el billete a mi mamá? obvio pues voy a ser el video de ustedes no, mi papi me tiene presente ¿a usted? a mí y a mi hermana también ¿y a mi mamá? sí, también pero ¿tú has ido a mantener a otra mujer allá? no, no tiene ¿cómo sabe usted? porque bueno, no sé si tengo la certeza pero bueno el punto es que dice que es fiel y hay que quererlo ¿usted cree que los hombres somos fiel? a mi papi sí a los demás no sé ¿y por qué a los demás no es el principio? y no sé ¿y su papá nomás es el único fiel? sí no sí ¿y nosotros? no sé es que no lo sé por mí no lo tienen que demostrar ya yo le voy a demostrar que yo le voy a ser fiel con usted ay Dios usted tiene 19 años sí, 19 años ¿sabes que yo puedo ser su abuelito? ¿y ahí eso qué pasa? ¿no lo ves pues? pero no lo ves pues no sé, pero usted sí me da oportunidad a mí sí a mí, dígame la plan ¿me da oportunidad a mí? ¿oportunidad de qué? ¿pero de qué? ¿cómo es? ¿cómo, como, como pareja? ¿me da oportunidad a mí? ¿me da chance a mí? no sé puede ser que sí puede ser que no ¿qué necesito hacer para comprobarlo? ¿qué necesito hacer para comprobarlo? no sé por ejemplo ganarse mi corazón ¿cómo me ganaría su corazón olímpico? a mí me gusta que me sorprendo es lo único que puedo decir ¿me sorprendí? pero no así ¿cómo le gusta que la sorprenda? no sé si hay imaginación del hombre yo no puedo dar muchos datos tampoco porque tiene que haber sido no yo no soy yo viviendo tampoco para adivinar no, pero si hay que de imaginación sí bueno, ¿cómo le gustan los hombres a usted? altos altos ¿así como yo? altos me gustan altos mientras sean altos todo chévere ¿y qué más? alto, me gustan altos ¿flaco o acuerpado? miti miti la cucheta es gordísimo yo sí ¿no lleno nada o si lleno alguna algún requisito? por ahí vamos ya ¿me puede dar un besito? vamos a ver un besito ahí en la cara vamos a ver a ver por qué en la cara pero en la mejilla una vez en la mejilla una vez en la mejilla a otro otro que me gustó está rico esto uy qué lindo sentirse amado una pelada guapa así que están las redes sociales ¿cómo están? como maria velle maria velle una mujer guapa soltera que le gustan los hombres altos ahí está si te quieres meter ficha vea una mujer cariñosa bonita y eh tremendo vea tremendo cuerpazo vea una vueltita vea una vueltita vea vea este tremendo mujerón tremendo mujerón muchas gracias por la entrevista muchas gracias por la entrevista muchas gracias por la entrevista esos besos me llenan de de satisfacción sentir sentir que una chica guapa como ella me da un beso muchas gracias ahora le voy a dar un beso que se pongan bravos los sufridores muchas gracias